Me uní a Solan Fanbooks Me uní a Solan Fanbooks No te la creo Después de tanto tiempo jugando con un youtuber No puedo creerlo ¿A dónde vamos todos? ¿Dónde está Solan? Ahí está No te la creo Por fin jugando Con Solan Por fin jugando con un youtuber Después de tanto tiempo Tantas veces que jugaba con un youtuber Y fallaba Y por Si muere Solan Muero yo Ay Solan Ay Solan Ay suecito Me voy a tomar foto aquí con Solan No, no puedo No, me morí No, pero tengo esto Redondo ¿Yo puedo hacer esto? Uy, mierda Me van a bañar por hacer eso Ok, no, no, no No me van a bañar Todos lo pueden hacer Supongo Aquí está Solan Aquí está Solan Se nos murió El Solan es otro Déjame escalar Mami Perro ¿Me das tu autógrafo? ¿Me pregunto si opinara de mi avatar O Solan O Solan Solan Sería un NPC más Para él No te la creo Por fin jugando con un youtuber Después de tanto tiempo Jugando por fin con un jude Mierda Se me fue Aquí está Ey Solan Solan Fotito 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 Los dos O sea Ya sé que nadie me escucha Pero Ay Solan Deje de moverte Que quiero sacar foto Ala Fotitos Después buscaré A ver si Opinó algo Sobre mi avatar O de plano Solan Solo me vio Como un NPC más Del millón ¿Se acaban de meter Todos a la cárcel? ¿O no? Ah no Si Solan Se quiere ir a la cárcel Solan Vamos a ver Si se me repara La cámara Perfecto Solan Espérame Ah Sobrevivimos Mira El único que me aparece Es amigo Es Solan No te la creo Tanto tiempo jugando Tanto tiempo esperando Ay wey ¿Qué pasa? Solan Andame Dame un beso Mentira Yo no soy gay Seré muy fanboy Pero no Yo no soy gay Respeto Pero no soy Todos Súbanse A donde se suba Él Aún no se sube Súbanse A donde se vaya Él Se bajó Súbanse A donde se suba Él No Sola Es verdad La puedo alcanzar Creo en un globo Uy Qué muerte Más intrépida Vale ¿Dónde está el verde? ¿Eh? ¿Eh? Uy Pues Medio morimos Bueno Esto es lo que quería documentar Pruebas de que sí Jugué con un youtuber De medio millón Hola